Oiga, y no descuidamos los municipios. El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, presentó el Festival Internacional de Globos de Pátzcuaro en Cantóyate, que tendrá lugar este fin de semana, viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de julio. Ya se reporta un 80% de ocupación hotelera y se espera el arribo aproximadamente de 200 mil visitantes para participar en este evento, donde habrá 50 elevaciones de globos y 36 actividades artísticas y culturales. El festival tendrá lugar en la explanada del Colegio Jesuita, en la Plaza Vasco de Quiroga, y será inaugurado el viernes 22 de julio a las 10 de la mañana. Así lo presentó Julio Arreola, presidente municipal de Pátzcuaro, que se reportan listos para la recepción de turistas y visitantes con motivo del Encantóyate 2022. Pátzcuaro está preparado para recibir, recibirlos con los brazos abiertos, hemos estado teniendo reuniones con todas las áreas del ayuntamiento involucradas, además de los prestadores de servicio, y en este caso, nuestros compañeros hoteleros que nos acompañan, que son parte importante para que este festival se lleve a cabo en esta ocasión. La intención es que la inauguración la hagamos el día viernes a las 10 de la mañana. Estamos muy contentos con este próximo festival, que después de dos años de pandemia, estamos convencidos y seguros de que va a ser todo un éxito. ¡Gracias!